Falleció la segunda víctima de la explosión del ducto en Villamontes. La mujer tenía el 86% del cuerpo con quemaduras. Los hijos de la pareja, entre tantos, son tratados en el extranjero. En el transcurso de las horas ha fallecido. Es una lamentable noticia a pesar de todo lo que hemos intentado hacer desde que llegó. Junto con el equipo de la clínica, de nuestro equipo de terapia y todas las demás especialidades. Y también en participación conjunta con toda la empresa de YPFB Transporte. La paciente tuvo un desenlace que no era el que hubiéramos querido. Lamentablemente ella no pudo tener una situación en la cual se la pueda trasladar a otra ciudad. Vimos intentando hacer las gestiones para poder trasladarla a otro país. Pero en ningún momento logró una estabilidad como para poder soportar un viaje en ambulancia. Ingresó con un porcentaje de un 86% aproximadamente de quemadura, entre segundo y tercer grado.